Lo que inició como una empresa de servicios portuarios en 1991 en Veracruz, es hoy un proveedor de soluciones logísticas integrales que extiende sus operaciones a todo el país, gracias al compromiso por la diversificación de servicios de transporte, terminales interiores e integración logística. Es la experiencia consolidada de más de 30 años en el manejo especializado de mercancías, la que nos ha permitido este desarrollo, competencia y convivencia con clientes, proveedores, líneas y terminales de presencia global, con un enfoque permanente por ser un socio estratégico para empresas nacionales e internacionales, con las mejores prácticas globales. Hoy somos un grupo de soluciones logísticas que ofrece servicios 3PL y una integración única en México para la importación y exportación, que nos permite brindar un servicio diferenciado para optimizar la cadena de suministro de nuestros clientes. Todo esto es posible gracias a la integración de servicios de almacenaje, manejo de todo tipo de mercancías, control de inventario, surtido y administración de centros de distribución, transporte nacional de mercancías y servicios de valor agregado en almacenes estratégicamente ubicados en las principales ciudades de la República Mexicana, con los mejores sistemas del mercado que nos permiten controlar nuestras operaciones de inicio a fin. En Grupo CICE continuamos diversificando nuestros servicios, potenciando nuestra participación en los principales sectores de transformación en México y mantenemos nuestro compromiso con brindar un servicio de calidad integral que nos permita ser la opción más eficiente de soluciones logísticas en el país por muchos años más.